Si estudias la carrera de bachillerato en Ciencias Biológicas en Yulimay, te especializamos en Medicina, Biología, Química, Ciencias Afines y Laboratorio con Innovación Científica y Tecnológica. Porque en Yulimay descubres tu máximo potencial para ser un líder profesional con amplios conocimientos en Anatomía, Fisiología, Física, Semiología y Ciencias Clínicas, para ser exitoso en los estudios superiores haciendo realidad tus sueños. Por la excelencia que nos caracteriza, seguimos formando y graduando miles de profesionales. Pensando en la economía de tu familia, no pagues más. Este es tu momento. ¡Inscríbete hoy! Colegio Yulimay PC. Educación que transforma vidas.